Hola, bueno pues vamos a comenzar con una clase de pilates avanzado, ¿sí? Bien, nos vamos a poner con los pies a la anchura de la cadera, como siempre, aflojando rodillas, dejando que el coxis caiga hacia el suelo, el abdomen dentro, siento esa columna por detrás, ¿de acuerdo? Bajo ahí los hombros y alargo esa columna pensando como si tuviese un libro imaginario que me va a alargar. Aquí van alargando, dejo caer la cabeza, coloco las manos, y subo, y una hacia arriba, y... y paro, otra vez hacia abajo, dejo el peso en los brazos, subo, y otra vez, hacia un lado y hacia el otro, espera, me voy a cambiar esto... y paro, otra vez hacia el elmante, y... voy a ir armando rodillas, llevo las codos hacia las rodillas, y subo, alargo la vertical, tiro de brazos, sin subir los hombros, y vuelvo, cabeza, redondo aquí, solo la cabeza, dejo el peso, y presiono, me voy a poner de lado, cadera, cuidado no sale la cadera atrás, voy construyendo allí, la vertical, abro los codos, y alargo, cuidado con esto, ahí, a ver, cuidado con los hombros, y vuelvo, directamente voy a redondo, ahora sí que voy ahí, aquí, aquí, y redondo, aquí, arriba, y círculo, ahí, cambio el sentido, y estiro, queda aquí, y presiono, y estiro, y flexiono, pequeños rebotes, agarro manos atrás, estiro, hacia arriba los brazos, queda ahí arriba, y flexiono, bajo ahí, tiro de las manos hacia el suelo, bien, alargo, estiro, y redondo, voy hacia abajo, estiro, estiro piernas, quedo ahí, agarro los codos, presiono, bajo la cadera, ando con las manos hacia adelante, dedos ahí arriba, doy peso, peso, puedo ir con las piernas estiradas, puedo ir con ellas dobladas, doy peso a las manos, manos, cadera, talones, subo el adorno, alargo las dos, abdomen dentro, bajo, alargando la espalda, dejo ahí, dejo ahí el peso, cabeza hacia adentro, flexiono piernas, avanzo con las manos, puedo quedarme con las rodillas ahí dobladas, miro al suelo, o puedo ir más allá, y voy a estirar ahí las piernas, abdomen dentro, glúteos contraídos, tabla, miramos hacia las manos, y, flexiono para subir, que me cuesta mucho, coloco las manos, esto, perdón, las rodillas, en el suelo, y aquí subo un segundo, arriba, vale, bueno, a ver, pues, últimamente esto, ya lo hemos hecho un par de veces, de aquí, yo puedo ir, aquí, y me quedo aquí, puedo, bajar, o sea, que voy de aquí, puedo ir aquí, directamente, y ya está, o, puedo, avanzar, y, buscar esta tabla, manos, ahí abiertas, abdomen dentro, y miramos hacia las manos, no aquí, ahí, si, podemos aflojar, y puedo, recoger aquí, si, de aquí, vuelvo a subir, podemos, tener esas opciones, de acuerdo, según cada uno, como, eh, si se siente seguro o no, de acuerdo, otra vez, entonces voy aquí, y, esperad, voy a bajarlo, está, un poco alto, y, aquí voy a, hacer el redondo, sobre todo, no os escurráis, voy abajo, y, aquí, voy a estirar las piernas, primero, y, ahora voy a flexionar, bajo la cadera, tengo ya las manos aquí, que me cuesta mucho, me quedo aquí, solo le doy peso a las manos, y ya está, que puedo avanzar más, pero, quiero ponerlas, las pongo a las rodillas, que no, me mantengo aquí, que quiero ir más allá, y ya, pues, avanzo con las manos, miro hacia las manos, atomen dentro siempre, glúteos se contraen, le estoy dando peso a los brazos, si, está ahí, todo el peso, en las manos, que puedo regresar con, las piernas rectas, puedo, regreso, que, que no puedo, las coloco en el suelo, si, que puedo flexionarlas aquí, las flexiono, tengo, esas opciones, vuelvo aquí, y aquí sí que bajo, eso, redondito, bueno, le hemos dado un poquito de fuerza, a los brazos, nada más, es eso, de acuerdo, vale, queda aquí, y, lateral, lateral, y ahora voy a ir al lateral, mirando hacia arriba, lateral, ahora, lateral, mirando hacia abajo, y, muy bien, paramos, hombros, hombros, uno y otro, brazos, paro, hombros, hacia adelante, va a brazos, Bien, quedando, aquí voy al suelo, cadena, espalda ahí, abdomen dentro, estirando el peso aquí a las manitas, pero las tengo justo debajo de los hombros, abdomen dentro, cadena encima de las rodillas, bien, de aquí, ahí, alargo, ahora tengo esta opción, si quiero puedo subir aquí la mano, si no me quedo con ella aquí, sí, quien quiera, si se atreva puede hacerlo, quien no, con mantener aquí suficiente, y arriba, cambio el otro brazo, lo mismo, aquí, cadera, importante que esté encima de las rodillas, cuidado de no tener trabajo, arriba, vuelvo a colocar mis manos, y lejos, cadera bien colocada, puedo hacer esto, o aquí, y arriba, y otra vez, y, muy bien, voy atrás, y, muy bien, voy atrás, empujo el coxis delante, arriba, y bajo, redondo, empujo el coxis delante, empujo, 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 emp Alargo, y otra vez, y uno, abdomen dentro, alargo brazos, y bajo normal, redondo de cabeza, isquiones hacia los talones, deslizo, alargo, diagonal, empujo la cadera hacia la contraria de los brazos, y centro, cadera, y brazos, diagonal, la otra, tiro la cadera, y centro, cadera, brazos a la otra, diagonal, tiro la cadera en oposición a los brazos, centro, diagonal de brazos, tiro la cadera, y centro, y subo, posición de cuadrupedia, aquí, espalda recta, abdomen dentro, junto las piernas, bien, y deslizo, subo, mantengo, abdomen dentro, doblo las rodillas, y empujo ahí, el pie hacia el techo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y de aquí, redondo, y alargo, y redondo, y alargo, y un, alargo, un, y alargo, muy bien, deditos, y empujo, y empujo, el talón va hacia el suelo, estiro ahí bien la pierna por detrás, muy bien, cambiamos, la otra, la otra, aquí, alargo, abdomen dentro, mantengo, flexiono, rodilla ahí, tiro del muslo hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, y de aquí, tal y como va, ahí voy, hacia adentro, redondo, y alargo, y redondo, y alargo, y redondo, y alargo, y redondo, y alargo, y redondo, y redondo, alargo, alargo, y alargo, bajo, deditos, empujo ahí la pierna, detrás, y vuelve, y deslizo, voy aquí, lejos la pierna, y vuelve, y deslizo, si es más cómodo poner los dedos, ponéis los dedos ahí, bien, si, no igual, lo del dedo de la pierna, que es de atrás, si no, también lo podéis hacer con el empeño, y subo, y voy deslizo, creo que es más fácil, así, por el tema de la rodilla de aquí, porque aquí me va a ayudar más a la hora de subir, si, que no podéis bajar mucho, bajáis donde podéis, podéis poner antes los antebrazos, y desde ahí, deslizar donde cada uno pueda, y cuando eso, bueno, vamos a dejar, que no machacan más la rodilla, siempre tenéis la opción, siempre tenéis la opción de poneros un cojín, en las rodillas, o poneros doble, corchoneta, bien, directamente vamos aquí, y voy a ir hacia abajo, ahí, deslizo, y deslizo, y deslizo, a ver, sí, deslizo, mantengo, y subo, voy a estirar una pierna, y igual, desde el redondo, voy alargando, mantengo, y subo, y subo, viene esta pierna, la voy a pasar por delante, torsiona ahí, y regresa, ahí mismo, voy a dejar el pie, y voy hacia delante, y subo, y subo, otra vez, coloco la planta del pie, la rodilla en dirección al techo, torsión, y vuelve, pongo encima, delante, muy bien, coloco aquí, bien, ya de aquí, me voy a subir encima de la pierna, y abajo, estoy en la cadera, este mano, aquí para que no se venga la rodilla aquí, empujo mi brazo atrás, miramos ahí, estoy sobre, el gocecito este, sí, estoy encima de la cadera, y, estriamos, viene la otra, aquí, voy delante, ahí, lejos, queda, subo, y, bien, coloco, paso por encima, torsión, y vuelve, pongo el pie encima, voy hacia delante, y regresa, planta del pie, rodilla hacia el techo, torsión, Y regresa, ahí va, aquí. Y deslizo. Y regresa, vuelvo a colocar el pie, ahora me elevo sobre la cadera, este brazo empuja y la rodilla, bien, y ahí empujo, la cadera va empujando hacia delante, ahí, un poquito de equilibrio, sí, y miramos, ahí, hacia el hombro, mantenemos ahí el equilibrio, muy bien, y vuelve, alargo, y delante, y alargo. Bien, y alargo, me voy a acercar, aquí, manos hacia delante, coloco pies, ahí, debajo de las rodillas, codos un poquito flexionados, y de aquí voy a subir el pubis hacia arriba, voy a elevar, voy a elevar, voy a elevar, bien, que puedo subir hasta aquí, subo, que no, me quedo donde cada uno sea capaz, sí, desde el peso ahí en los brazos, cabeza aquí, empujo, empujo el pubis bien hacia arriba, glúteos se contrae, y voy bajando, redondo, abdomen dentro, y abajo, venga, otra vez, y empujo, y subo, cada uno donde pueda, sujeto, y voy bajando, y arriba, y arriba, y redondo, y arriba, y arriba, y abajo muy bien aquí y hacia el sacro y a la vertical dos sub muy bien queda abajo y uno dos tres cuatro cinco seis siete y bajo despacio estiro piernas y arriba y hacia adelante a largo redondo arriba tiro hacia el techo y hacia las piernas a largo hacia el techo y aquí ya voy redondeando coxis barbilla va pegándose al pecho arriba a largo y a largo y a largo y redondo arriba y a largo y un y redondo el último que subo mantengo arriba bien recojo las piernas y redondo manos debajo ahí voy subiendo mantengo equilibrio voy a estirarlo voy a estirarlo voy a estirar una pierna y la dos otra 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 muy bien las dos a largo y a largo a largo bien y de aquí no toco los pies al suelo abdomen dentro básculo la pelvis coxis sacro queda ahí arriba y coxis sacro y hacia los isquiones y coxis sacro y me dejo redondo balanceo uno sin tocar y uno viene y uno queda y estamos en redondito todo el rato incluso aquí también no no hagáis por estirarlo os podéis quedar ahí para ya estar preparados para ir atrás ¿sí? estoy ahí en redondo para que sea más fácil redondo y black redondo y black y redondo y vale bien colocamos bajo despacio bien estiramos muy bien abrimos aquí y de aquí abdomen dentro retroversión y voy a ir aquí con todo y abro todo si empiezo desde aquí a todo dentro lumbares al suelo y esto lejos lejos separo múclatos y bien y retroversión arriba un bajo y arriba dos bajo arriba tres bajo y arriba bajo cinco bajo venga salte todo en dentro seis bajo muy bien nada por aquí ahora aquí abrimos balanceo si estiro las piernas mejor si no dobladas y aquí balanceo abdomen dentro si la cadera la siento en el suelo no levantes esto aquí sino que está ahí si están apoyadas ahí que puedo estirar las piernas estiro aquí muy bien paro y cierro abdomen dentro y abro y dos tres tres queda ahí pie flech y punta flech punta dobro rodillas cadera rodillas alineamos ahí un ángulo recto y átomen dentro igual aquí aquí ¿vale? sí bien ya le voy a juntar las rodillas un hombros al suelo podéis ir por la cabeza al contrario si queréis muy bien y el último y el último bien queda aquí y abdomen dentro un dos un dos al arco al arco y recojo bien abdomen dentro ahí a 45 brazos las piernas las piernas y paramos recojo bien balanceo muy bien bajamos bien hacemos el de la tabla abdomen dentro volvamos jugando voy subiendo talones arriba uno dos tres cuatro bajo subo y arriba los glúteos bien fuertes rodillas se van muy se abre y bajo y arriba bien estiramos pie fresh uno dos con el pie fresh tres cuatro un y la otra flecha Respiro, abro aquí, círculo de brazo, lejos. El otro brazo, por abajo, lejos, por atrás, abro, cambia, caderas en el suelo, cambia. Y, y, muy bien, muy bien. Me incorporo y me voy a poner boca abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y, muy bien, muy bien. Codos hacia el suelo, rechaza el suelo, abdomen dentro. Queda ahí, ¿sí? Bien, aquí voy a flexionar una pierna y otra. Hombros abajo, que si el estirarlos me va a hacer subir aquí, los dejo doblados. Muy bien, y el último, abajo. Y, muy bien, muy bien. Sub, cambia, frente al suelo. Y desde el pecho. Muy bien, bajamos. Voy hacia arriba, abdomen dentro, y voy hacia aquí un momento. Relajó. Y subo el redombro, bien, queda aquí, ahí hacemos el redombro, y fuera. Y el redombro, fuera, y... Muy bien, queda abdomen dentro, cabeza. Cambia el sentido. Despacio. Muy bien, cadera, círculos. Sentimos bien que estamos haciendo círculos con la cadera. Muy bien, cambio el sentido. Muy bien. Bien. Y aquí, junto piernas, abdomen dentro. Sale punta de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ocho. Y aquí, uno, al lado, y vuelvo atrás. Al lado, y al atrás. Y al lado, y al atrás. Que veo que es muy complicado. Pues, subo aquí, y lo llevo por el suelo, ¿sí? Y lo llevo por aquí, y luego subo la pierna, ¿sí? Que lo puedo hacer alto, que lo puedo hacer alto, y lo aguanto. Que lo puedo hacer chico, lo llevo aquí, y luego lanzo. Y lo llevo aquí, y lanzo. Un, bueno, vamos con el otro. Y atrás. Primero. Uno, dos, tres, cuatro. Y, y lo voy a hacer por el suelo, y viene. ¿Sí? Y viene. O lo puedo hacer desde arriba. Desde el suelo, y luego lanzo. Y desde el suelo, o desde arriba. Vale, bueno. Coloco deditos, empujo la cadera. Este ya le conocéis, triangulito aquí la montaña, mete la cabeza. Bien, no hay más. Simplemente, subo, y redondo. Eso, ok. Bien, bien, vamos aquí. Desde las muñecas, las hemos machacado un poquito hoy, ¿sí? Entonces vamos a moverlas. Han sufrido. Ahí, un poquito, bastante. Bien, vamos a darles un poquito de masaje. Si veis que es muy complicado a veces que me paso, ponerme las manos, poner el antebrazo, ¿sí? O hacer un ejercicio, y lo dejáis para otro día. Bueno, yo lanzo los ejercicios, pero no quiere decir que tengáis que hacerlos. Os lo vais adaptando, ya os lo he dicho. Si no, no los hagáis. Bueno, es por la posibilidad de si alguien se anima, si puede. Si no, no los haces. Bien, bien, aquí, y ahí. Eso, ahí, tira ahí un poquito. Unitos. Combinar, puedes hacer, por ejemplo, un poquito de pilates, pero luego puedes hacer un poco de psicomotricidad. O de gimnasia, no, tampoco, pues, no hagáis la hora entera de pilates. Podéis coger unos ejercicios y los combináis con la gimnasia adaptada. También eso, no carga tanto. Bueno, son opciones que yo veo. Vale. Bueno, pues, nos vemos la próxima semana. Con otro nuevo vídeo. Vale. Quizá puede que utilicemos algún, no, 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 no. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.